Buenas tardes señorita Buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo ve el trabajo? Avanzando como usted ve con los muchachos Muy bien Hasta luego Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios Quisiera besar tus labios Quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres tú ¿Qué eres tú? La hechicera No eres linda hechicera como el candor de una rosa, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón al cambio de mi pobreza. Malagueña, tu serenosa, eres tú. Dale hechicera, eres linda hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Música 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 Música